El ex contra Luis Fleix dijo que no se va a recuperar la tranquilidad en Nicaragua mientras esté gobernando el mandatario Daniel Ortega, ya que la inseguridad persiste y los asesinatos quedan en la impunidad. La inseguridad continúa en el campo, principalmente a diario vemos muertos. Los centros de derechos humanos van acumulando cifras todos los días y esto no se ilumbra un cambio hasta que no caiga un cambio de gobierno. Porque este gobierno, su naturaleza es represivo, violador del derecho humano y eso no va a cambiar hasta que Daniel Ortega deje el poder y sea parte de la historia negra de Nicaragua. Así que desgraciadamente no hay ninguna garantía, las instituciones no funcionan, la policía no hace nada para resguardar la vida de los ciudadanos ni perseguir las bandas delincuenciales que ellos dicen, porque son de ellos mismos, desgraciadamente, porque son los paramilitares que han organizado y los han armado y los han apertrechado para que siembran el terror, que creen que de esta manera, sembrando el terror, los nicaragüenses nos vamos a someter al sistema dictatorial de Daniel Ortega y están equivocados. Los nicaragüenses somos rebeldes por naturaleza, nadie nos doblega, nadie nos va a impedir que seguimos demandando justicia, democracia, libertad. Fley puso de ejemplo los asesinatos que ocurren a diario en las zonas rurales que no son investigados. Además, la ciudadanía desconfía de las instituciones del Estado. La gente del campo principalmente tiene una frase que se lo dejamos todo a Dios, que Dios decida, que Dios haga justicia, porque no quieren ir a perder su tiempo a las instituciones, a poner la denuncia, porque no va a pasar nada. Generalmente, aquí la justicia está parcializada. Si es un sandinista el muerto, si hay movilidad de la policía, hay investigaciones, hay todo. Pero cuando es un campesino, trabajador, humilde, sencillo, que al verse este gobierno y si participó en las protestas del año pasado, todavía es más grave. Es como que esos no son seres humanos y no deben de ser investigados. Los asesinatos. Y eso no va a desaparecer, como te repito, mientras tengamos este gobierno dictatorial que no tiene, la vida del ser humano no tiene valor para ellos. Noticias 12, Armando Amaya.